Cuba volvió a calificar como país no libre en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. Freedom on the Net, libertad en el Internet, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 menos libre a 100 más libre, señala que en Cuba, con calificación de 21, las autoridades supervisan el uso de Internet y buscan dirigir el tráfico a la Intranet controlada por el régimen. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se unió este miércoles a otras voces internacionales en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones de la cúpula para reprimir la libertad en línea en Cuba, tal y como se expuso en un Twitter de la embajada. La postura de Estados Unidos viene de mucho antes cuando denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas masivas que sacudieron a la isla el 11 de julio pasado. Asimismo, Estados Unidos pidió la liberación del rapero contestatario y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, en Los Orvos. Uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, detenido en mayo pasado. El Osorbo está acusado de seis delitos fabricados por el gobierno cubano, tal y como señala en un Twitter el embajador Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, como parte de la campaña Jail for What. Presos. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Eso es absolutamente claro. Y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo este miércoles en México que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos del fracaso del socialismo radical y el comunismo al inaugurar en la Universidad de Guadalajara un foro sobre los desafíos de la libertad de expresión y recalcó que sin este valor no es posible que haya democracia. En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora por desgracia el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.